5 tips para aumentar tu salto 1. Salta, el mejor ejercicio para elevar tu salto es el mismo salto, hazlo si no tienes ninguna lesión 2. Haz entre 2 a 3 veces por semana ejercicios de levantamiento de pesas 3. Aumenta tu explosividad, corre a toda velocidad, pequeñas distancias de 20 a 30 metros y mide los tiempos 4. Mejora tu movilidad de articulaciones y flexibilidad 5. Reduce tu porcentaje de grasa mediante un déficit calórico Síguenos para más tips